Es un estadio de todos los mendocinos, por supuesto. Hacen todos un gran esfuerzo con sus impuestos para mantenerlo. Siempre lo presentamos en buenas condiciones. Y bueno, ustedes ven solamente acá arriba, que son los proyectiles que... Perdón, las roturas de la infraestructura del Malvinas que usaron de proyectiles. Pero esto es una pequeña muestra. Los baños están destrozados, las mesadas, las escaleras, porque rompen escaleras también con elementos contundentes. Y es mucho dinero. Lo que preguntaba el Tano es verdad. Es la preocupación de todos. ¿Quién paga esto? Claro que lo vamos a hacer al Club de Cruz. El Club de Cruz se tiene que hacer cargo. No creo que haya inconveniente. Les pasaremos los costos. Pero el daño está hecho. Tenemos que ver que esto no vuelva a suceder. No es la primera vez que pasa. La verdad que estamos un poco tristes. Y bueno, haremos lo que hay que hacer para presentarlo nuevamente como corresponde. Y haremos una denuncia penal también. También están las cámaras de seguridad detectando los rostros de estos delincuentes para poder identificarlos y denunciarlos penalmente. Ahora empezamos un minucioso relevamiento. Tenemos rápidamente las imágenes que conocemos, que se han dado. Pero bueno, ponerle precio a esto nos va a llevar el resto del día y seguramente mañana ya tendremos un estimativo de los costos de todos los daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!